Una persona que ha traído, ha traído esa causa... A veces llegan momentos claves en que uno tiene que tomar una decisión. Una decisión que va a definir el resto de su vida. Ese momento ha llegado para muchísimos militares y policías y miembros de la Guardia Nacional. Ustedes van a impedir que le llegue comida. No, 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 no. Ni que si yo assumedo que no he elegido una mejorABさ para la Guardia Nacional. wayna la Guardia Nacional Constru sendo más móvil para el gobierno. Y, por supuesto, su compañía civilización fue reclamada al día.